La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 un reciclueve, también, gracias al ministro de la Comunidad, gracias, gracias a todos los diálogos, yo les acompaño a los analistas, no sé por qué, va a caer en la iglesia, que se podría, no sé, hermanos, 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 hermanos de la Iglesia, yo les Marcelo, por lo 이름, en toda cinco países hermosos se ha realizado un nuevo grupo, se llama Santísima Trinidad puede puede venir en cualquier tipo semi-normal de personas normal, normal, semi-normal ¿no? y también el grupo tiene que ser porque puede tener más años pero debe tener un espíritu joven amén y no debe tener un joven que no debe tener a mí no hay que llegar a empezar a ser chingoso ¿ok? y entonces este grupo funciona bien en el segundo de los sábados el segundo de que va a visitar ahora con Patricio es señorita este grupo va a hacer diferentes actividades locales visitar un diálogo visitar el hospital tocar bien por casa un día en la habitación de por si la gana la luz se va a dar un móvil puede venir a partir aunque por eso no se va a dar por su detalle ya vivimos en el sericordia porque se unimos tal vez una noche de tomar algo caliente de comer alguien de la calle en el diálogo según quiere participar de este grupo que se está formando ya comenzó él seguramente le puede bajar en la entrada en allí en el fondo para el que quiera o la vida que nos ha preguntado en preguntar o participar amén todos tenemos un ratito para ser un detalle para el nombre de Dios y para la vida y para el nombre de Dios amén